La idea es poder trabajar con la evaluación desde una perspectiva de la evaluación auténtica. El objeto de este taller es poder mirar lo que los docentes están trabajando en las aulas virtuales, cuáles serían los objetos de aprendizaje que están utilizando en este momento y poder darles una nueva mirada desde las nuevas perspectivas, desde las pedagogías emergentes y diseñar rúbricas para estos tipos de evaluación auténtica. Y apuntamos a una auto-evaluación, que el alumno pueda poder medir su propio proceso de enseñanza-aprendizaje a través de estos organizadores de información, que pueden ser mapas conceptuales, porfolios, diagramas, controversias estructuradas, ensayos. Bueno, vamos a mostrar una serie de organizadores de información y los docentes, de acuerdo a las materias que enseñan, van a seleccionar los que son más apropiados para esos contenidos. Estamos probando nuevas propuestas y apuntamos a que el docente pueda crear su propio estilo de enseñanza utilizando todas las potencialidades de las aulas virtuales. Como la universidad tiene su propia plataforma, vamos a trabajar sobre lo que ya se viene haciendo, los potenciales que tiene la plataforma y qué uso le podemos dar para apoyar el proceso de aprendizaje. Esa es más o menos la idea. ¡Gracias!